Que bueno, habría alguna cosa que subsanar del recurso. Ahí el recurso no nos queda muy claro todavía, no hemos tenido tiempo de conversarlo con los técnicos, quiénes son los que van a terminar respondiendo, los técnicos de la Junta, de la Asesoría Letrada, pero por arriba lo biché, no me queda claro las firmas, si están en el cuerpo del escrito o no, vienen en hojas separadas, son dos paquetes, es un paquete las hojas y otro paquete el recurso, o sea que hay que ver eso si es subsanable o no. Ahora lo que en la conferencia de prensa hoy recién se dijo y se aseveró, se aseveraron algunas cosas que no son del todo ciertas, o sea que vamos a poner las cosas a tratar de bajar un poco los decibeles, se ve que no son ciudadanos libres que están interponiendo recursos, acá hay intencionalidad política y no seamos ciegos o neófitos, está bien, hay intencionalidad política, está bien, esto es el libre juego de la democracia, lo que no vamos a dejar pasar, medias verdades o se dijeron cosas que no son verdad directamente. En la pasada administración del Frente Amplio también hubieron ingresos, también se utilizaron mecanismos que no son los que están ahora bregando y rajándose las vestiduras, o sea que vamos a tomar las cosas con cautela, con bajar un cambio y está todo bien, está bien, esto entra en el libre juego de la democracia, ellos están haciendo lo que deben hacer, la oposición, generar y tratar de empañar lo que se está haciendo, pero con cautela. Los ingresos en la pasada administración del Frente Amplio también ingresaron personas a la Junta de Puerto Rico. ¿Pero de forma directa? Sí, se tomaron personas que estaban ya, se regularizaron contratos de la misma forma que se están regularizando ahora, se regularizaron en la pasada administración.